Un incendio de magnitud se registra en el Parque Tunari, en Cochabamba. El fuego empezó en una zona boscosa. El Parque Nacional Tunari soportó un nuevo atentado ambiental. Según el informe preliminar, el incendio forestal se registró a la altura del kilómetro 15. Decenas de voluntarios se desplazaron al lugar para sufocar el fuego. La gobernación habilitó el Bambi Bucket para controlar el incendio. Los fuertes vientos perjudicaron el trabajo de los voluntarios. Por la magnitud del fuego, la policía impidió el ingreso de la prensa y los pobladores. Pese al patrullaje que realizan los soldados en el Tunari hace dos semanas, los militares no pudieron evitar que el pulmón de Cochabamba vuelva a quemarse. En lo que va del año, más de 500 hectáreas fueron devastadas.